Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Saúl Cid Sánchez. Bienvenidos a Jalcomulco. Yo soy el propietario del pequeño Cid Restaurant. En este restaurante les ofrecemos unos camarones en chipotlados al mojo de ajo, unos langostinos a la diabla, una mojara en aguachile, exquisita. No se pueden ir de Jalcomulco sin probar sus tradicionales tamales de tempispis que son elaborados con hoja de aguacate, frijoles hervidos, chiles verdes y van fritos. Los invito a que vengan a Jalcomulco a probar sus sabores y tradiciones. Un saludo para Veracruz en la hora nacional. Veracruz en la hora nacional.